Amado hermano, cuando servimos a Dios, cuando buscamos a Dios, cuando trabajamos para Dios, Dios nos habla de bendecirnos, de proveernos, de suplirnos. ¿Por qué es esto? Porque tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que hace milagros, que sana, que restaura, que nos suple. Estamos agradecidos porque nuestro Dios nos suple toda necesidad que tenemos. Yo te voy a invitar a que busques a Dios. Cuando tú buscas a Dios, Él va a bendecir tu pan, tu entrada, tu salida, va a bendecir tu hogar, tu familia, tu matrimonio. Tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que hace milagros, a un Dios que sana, que restaura, incluso tiene el poder para reprender toda enfermedad y toda dolencia. Busca de Dios y vas a ver cómo Dios te bendice a ti y a toda tu familia. Saludos del Pastor Adolfo de la Iglesia La Puerta Abierta. Bendiciones. Suscríbete al canal.